El transporte entre Segovia y Madrid es una cuestión en la que, como consecuencia de ser un transporte entre dos comunidades autónomas, es una concesión del Estado, del Estado. No es una concesión de la comunidad. De manera que a los ciudadanos de Segovia y de Ávila, limítrofes con Madrid, el desplazarse a Madrid por circunstancias obvias les resulte lo menos gravoso posible. Y yo creo que eso es bueno que sea así. Y cuando en un momento determinado se dijo que se suprimía, yo creo que fui bastante claro. No tengo ningún inconveniente. Y le dije al consejero lo que le tenía que decir y el consejero no entendió. Entonces se mantienen las actuales circunstancias. Y eso está garantizado. A mí me parece bien que uno decida qué hace con sus recursos. Pero lo que no puedes mentir. Y esto no es una competencia de la Junta. Y yo creo que la Junta debe seguir colaborando. Y en estos momentos podemos decir que está garantizado lo que había. Y me consta. No, me consta porque hace exactamente cuatro días hablé con el director general de Transportes para ver cómo estaba el asunto. El convenio es complejo y se está trabajando en la mejora de las actuales condiciones. ¡Gracias!